La historia del Instituto Nacional de Salud Pública es la historia de la salud del México independiente. El inicio del siglo XX marcó para nuestro país una época convulsa. Enfermedades como fiebre amarilla, malaria y tuberculosis azotaron al país. Los conflictos armados y la pandemia de influenza española en la primera década de 1900 mermaron aún más a la población. Teníamos que hacer algo. En 1922, grandes mentes se unieron para crear la Escuela de Salubridad de México, buscando sanar a las personas que habitaban nuestro país. Llegando el momento, era necesario instrumentar medidas de prevención de enfermedades y profesionales de la salud. Así nació la hoy Escuela de Salud Pública de México. 65 años después, en 1987, durante otra época marcada por las crisis económicas, a través de las fusiones y alianzas estratégicas, nació el Instituto Nacional de Salud Pública. El decreto publicado el 27 de enero de 1987, fusionó tres instituciones clave del sector salud. La Escuela de Salud Pública de México, fundada en 1922. El Centro de Investigación en Salud Pública, surgido en 1954. Y el Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas, creado en 1986. A 35 años de su creación, nuestro instituto cumple con la misión de generar evidencia científica para impulsar políticas que mejoren la salud de personas y formar talento humano especializado en salud a través de nuestra escuela, la más antigua de nuestro país y una de las primeras en América Latina. Desde su fundación, el Instituto Nacional de Salud Pública ha fungido como el laboratorio de ideas de la transformación del sistema de salud, aportando propuestas con solidez conceptual, operativa y científica, para hacer realidad el ejercicio de la protección de uno de los derechos humanos más fundamentales. A 35 años de su creación, nuestra principal fortaleza es el capital humano. Más de 200 mujeres y hombres dedicadas a la ciencia suman esfuerzos para desarrollar investigación en salud como bien público. Somos uno de los institutos nacionales con mayor producción científica. En 2021, publicamos 412 artículos científicos, más de un artículo al día durante todo el año. Entre 1990 y 2021, hemos desarrollado más de 7300 productos científicos, entre artículos, capítulos y libros. Nuestras líneas de investigación abarcan un amplio espectro. Salud ambiental, prevención de lesiones y violencia, uso de sustancias, calidad de la atención, sistemas de información en salud y carga de la enfermedad, sistemas y políticas de salud, encuestas de salud y nutrición, economía de la salud y evaluación de políticas y programas, enfermedades crónicas no transmisibles, cáncer, enfermedades infecciosas parasitarias y transmitidas por vector, medicamentos y tecnologías sanitarias, salud y nutrición materno-infantil, salud reproductiva, salud del adulto y envejecimiento, equidad en salud, migración y salud global. Desde nuestra fundación, en 1987, hemos abordado los cambientes problemas de salud pública en el país. Generamos evidencia para eliminar el plomo de las gasolinas, condujimos estudios para impulsar la vacunación contra virus de papiloma humano, VPH, y disminuir la incidencia de cáncer cervicouterino. Desarrollamos evidencia para impulsar estrategias de control del tabaco, apoyando en la elaboración de la ley de protección a no fumadores. Estimamos el impacto a la salud del impuesto a bebidas azucaradas y alimentos densos en energía. Condujimos estudios para apoyar la implementación del etiquetado frontal de advertencia. Realizamos las encuestas nacionales de salud, que dan cuenta del estado de bienestar de la población mexicana. Invertir en capital humano, en más profesionales de la salud, impulsa el desarrollo nacional y genera bienestar físico y económico en los hogares mexicanos. Tan solo con el impuesto a las bebidas azucaradas, se estima que, en 10 años, se podrán reducir entre 86 mil y 189 mil los casos de diabetes. La propuesta de reducir de 3 a 2 dosis la vacuna contra VPH en niñas mayores de 11 años, ahorra a la Secretaría de Salud poco más de 500 millones de pesos por año. Lo más importante, evita que las mujeres del futuro sufran las consecuencias del cáncer cérvico-uterino. Contamos con tres sedes, una en la zona de hospitales de la Ciudad de México, el Centro Regional de Investigación en Salud Pública de Tapachula, Chiapas, y la sede principal, ubicada en Cuernavaca, Morelos. En este edificio se concentra la mayor parte de nuestra comunidad, y es también la sede principal de la Escuela de Salud Pública de México, nuestro órgano encargado de la formación de talento humano. En 2022, la Escuela de Salud Pública de México cumple un siglo de existencia, conjugando tradición, liderazgo y vanguardia. Nuestra oferta académica incluye especialidades, maestrías y doctorados. 24 de estos programas académicos están inscritos en el padrón del Programa Nacional de Postgrados de Calidad de Conacyt. La planta docente incluye a destacados investigadores e investigadoras del país. Está conformada por 342 docentes titulares y 292 docentes adjuntos, quienes día a día se empeñan en transmitir a las nuevas generaciones la enseñanza de la salud pública. En 2021 tuvimos 584 estudiantes activos en los distintos programas de posgrado, quienes desarrollan las competencias para formar equipos de investigación, son tomadores de decisiones en los sistemas de salud, provienen de prácticamente todos los estados del país y de más de nueve países de América del Norte, Sur y de Europa. La salud pública como disciplina implica considerar diversos actores y sectores, por lo cual, en el Instituto Nacional de Salud Pública mantenemos una intensa vinculación institucional, participativa, intersectorial y comunitaria. Hemos llevado a cabo estrategias de vinculación con instancias nacionales y estatales para promover el trabajo conjunto. Entre 2020 y 2021 se han firmado 16 convenios de colaboración con secretarías de salud estatales. Nuestra meta es contar con cobertura nacional, al establecer convenios con todas las entidades federativas. Esto permitirá realizar convenios específicos para investigación, formación, educación continua y asesoría. En el Instituto, la comunicación científica tiene un papel preponderante. Contamos con una amplia experiencia en el desarrollo, difusión, edición y publicación de obras científicas. La producción editorial abarca tanto obras institucionales como aquellas que se generan a través de proyectos conjuntos con instituciones nacionales e internacionales. Por si esto fuera poco, el Instituto es responsable de la edición de la revista Salud Pública de México, fundada en 1959, aunque sus orígenes se remontan a 1881. Esta revista tiene un factor de impacto de 2.028, el cual la coloca entre las tres revistas mexicanas con mayor alcance internacional en el área de la salud y entre las cinco primeras de todos los temas. Por esto y más, hoy por hoy, el Instituto Nacional de Salud Pública y su Escuela de Salud Pública de México son en su conjunto el Laboratorio de Ideas de la Transformación del Sistema de Salud. Gracias por ver el video.